No morirá. Puede tener daños permanentes. No morirá. Estén preparados para todo. Ese hombre vino a nuestra casa y juró que mataría a tu padre. Te aseguro que no has ido él. Nos has condenado. ¿Qué puedo hacer? Airyai, capítulo de estreno. El domingo a las diez y media en Nova. Ya disponible en A3 Player Premium.